bueno 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 hace un mes les traje mi top 10 reflex de asalto automático y como ven el título esta vez es el top 5 sniper de cerrojo si no te interesa la introducción y el contexto que daré a continuación para explicar en qué me base para decidir el orden del top sáltate al minuto al que se muestra en pantalla empecemos con la introducción entonces si hay algo en lo que yo podría destacar como persona frente a otras personas es mi imparcialidad y objetividad cuando no toca hacerlo a la hora de tomar ciertas decisiones o hacer ciertas comparaciones entonces qué pasa este vídeo está haciendo lo más imparcial posible y por qué lo digo pues tenemos de ejemplo la ballesta como ya se ha podido dar cuenta es una de mis armas favoritas de hecho es mi arma secundaria favorita en todo el juego pero qué pasa tiene velocidad de recarga muy lenta sólo trae cinco flechas hay que tomar en cuenta la caída de la fecha por la gravedad la velocidad de la flecha a llegar al objetivo es más lenta mucho más lenta que una bala entonces como que decir que en la ballesta es la mejor secundaria sólo porque a mí me encanta es absurdo es dejar es dejarme llevar por el sentimentalismo por la subjetividad y no basarme racionalmente en las cosas como son dejando eso en claro pues veamos cómo fue el proceso de selección de esta lista al inicio me basé en lo que pueden ofrecer estos francotiradores su característica que lo hace especiales frente a los horroes snipers es decir que tienen que las otras armas no en que destacan pero apareció poco lógico así que luego decidí establecer el top por daño pero me dije a mí mismo que está cargando debería ser tan sencilla así que decidí cambiarlo finalmente decidí establecer ciertos parámetros y luego calificar a cada sniper con una puntuación estos puntos estos parámetros son primero que no primero que nada tiempo de apuntado segundo movilidad esta movilidad está representada como el tiempo que trata en moverse de un punto a a un punto b en este caso decidí en el lagoon range en el punto a la pared donde están las las armas secundarias y el punto b sería la pared donde están las granadas y las miras el tercer parámetro sería la cadencia del disparo el cuarto sería la cantidad de balas totales y en el cargador luego tenemos también el daño en brazo el daño en antebrazo en abdomen y la pierna no mentira el abdomen no daño en la cadera que digo si daño en la cadera tengo que aclarar que estos parámetros el tiempo apuntado y todo esto lo grabé lo calcule con vídeos de 60 fps y con un monitor de 60 hertz así que puede que varía un poquito los valores así que al final del vídeo mostraré la tabla donde se van los puntales obtenidos y cada uno estos valores así que por el momento pasemos al top 5 5 lo siento mucho mister león pero en el top 5 tenemos el cacar 98 el último sniper agregado al juego creo que algunos les sorprende que estar más en este lugar así que ahí te va el cuento vamos a ver veamos el por qué como primer punto el cargo 98 tiene la mejor cadencia si de hecho dispara aproximadamente 1.03 segundos tiene el mejor tiempo de apuntado junto al blazer era 93 de 0.38 segundos y si te lo equipas con la mira de hierro se vuelve tan liviana en movimiento como el blazer era 93 pero una vez le equipas una mira por ejemplo la mira va y pero la mira scout no sé se vuelve la más lenta de todas porque pregúntale a los desarrolladores no sé además hablando de decadencia ya que estamos en el tema de que me sirve tanta cadencia si ni siquiera puedo mantener la mira estable la que ni siquiera sé a dónde está apuntando que no más comparen comparen con otro sniper bueno ya no más un poco más el tema sigamos hablando del car 98 su daño en el brazo superior es de 76 76 en el resto del cuerpo hace daño de 116 en la cabeza 112 en el torso 90 en el antebrazo y en la cadera y en la cadera wey 90 en el antebrazo pero en el brazo que hace 76 qué carajos pasa ahí y en la pierna hace daño 72 no dice algún tipo de error en ese daño no sé no sé puntaje promedio 4.15 de 5 en el puesto número 4 blazer r 93 muy similar al car 98 como dije su tiempo de apuntado es aproximadamente de 0.38 segundos es el mejor tiempo de apuntado tiene la mejor movilidad y a diferencia de su contraparte el car 98 hacen 90 en daño en el brazo sin mencionar que no se mueve la mira como el objeto de tomar cada vez que disparamos y jale el cerrojo su cadencia es de aproximadamente 1.3 segundos unos 0.23 segundos más lento el car 98 la segunda mejor hace 127 de daño en la cabeza 108 en el torso 72 en la pierna y 90 en cualquier otra parte del cuerpo puntaje total 4.26 en el top 3 por un pelo del segundo puesto tenemos el l 96 a 1 el sniper que no tiene nada en que destacar su tiempo de apuntado es de 0.4 segundos su cadencia es de 1.6 segundos y bien tiene la segunda peor movilidad siendo aproximadamente 0.1 segundos más rápido que el cheyta sus daños son 123 en la cabeza 107 en el torso 101 en la cadera 76 en la pierna y 97 y 95 en los brazos y antebrazos respectivamente este sniper no destaca en nada si piensan en algún punto hay una hiper peor o mejor en ese aspecto por ejemplo si hablamos de daño tenemos el de 0 1 y el cheyta que hablamos de cadencia tenemos el blech en el car 98 a eso me refiero es como darak no es pro ni malo se defiende está ahí está como en un punto medio hay como un equilibrio no es la pero tampoco vale ver la puntaje total 4.5 pero como yo me la sé toda pues esta partida es como de calentamiento uy pinche bien con un puntaje total de 4.51 superando por un pelito el l 96 a 1 tenemos el cheyta m 200 intervención el sniper más lento tanto en movilidad con un tiempo de punto a punto b de 3.53 segundos como también lento en tiempo de apuntado con aproximadamente 0.45 segundos su daño en la cabeza es de 139 el más alto en la cabeza el daño en entonces de 108 en la cadera de 102 99 en el brazo 96 en el antebrazo y 76 en la pierna su cadencia también es la más lenta pero un poquito aproximadamente de 1.63 segundos sólo 0.03 segundos más lento que el l 96 a pesar de su obvia lentitud para todos la razón por la que está en este puesto en lugar del l 96 es por su extra de dos balas en su cargador que la hace mucho más viable a comparación del l 96 porque te permite seguir disparando sin importar tanto la recarga del arma además en caso de manquiadas tienes dos balas más para corregir tu o marada al final de cuentas la movilidad no tiene mucha diferencia en el l 96 pero dos balas más y se nota un año y medio jugando este juego y desde que recuerdo el dsr 1 se ha mantenido como el sniper meta en el juego la insuperable con un puntaje y desde que recuerdo el dsr 1 se ha mantenido como el sniper meta en el juego la insuperable con un puntaje de total de 4.61 de 5 su único punto negativo es que sólo trae 20 balas en total o sea 5 balas en el cargador más 15 por respawn 10 balas menos que el l 96 a 1 10 balas menos tiene un daño en la cabeza de 122 110 en el torso 104 en la cadera 100 en el brazo 98 en el antebrazo y 78 en la pierna su tiempo de apuntado es aproximadamente el mismo del l 96 de 0.4 segundos su movilidad es sorpresivamente la misma del blazer y su cadencia la misma del l 96 a 1 esta arma es básicamente un l 96 a 1 mejorado pero con menos balas totales y es que no es por nada el mejor sniper en cuanto a insta kill ya que mata de una bala en el brazo superior cosa que ningún otro sniper hace hasta tiene un imponente sonido de disparos y así está la tabla de puntaje señoras y señores y también la tabla de estadísticas esto fue el top sniper de ese rojo aunque a simple vista parece un top de sniper por daño a final de cuentas quise extender la información y basarme en otros aspectos también como pudieron ver gracias por ver los que vieron y los que no puedes ver ya sabes dale like, comenta que te parece un video en general, comenta si estás de acuerdo o no con mi manera de calificación y no sé pues entonces esto fue todo señoras y señores gracias por ver nuevamente y bueno adiós son a la outro son a la otra ¡Suscríbete!